Esta semana hubo un aniversario en especial, vamos a charlar con un amigo de la casa, Mario Katzenel, que es analista internacional. Primero voy a empezar con lo que ocurrió esta semana, que fue un nuevo aniversario doloroso para los argentinos con el tema de la Embajada de Israel, ¿no? Hola María Esther, ¿cómo estás? Bueno, encantado de estar aquí con tu audiencia, ya hemos conversado también. Sí, lamentablemente hemos asistido una vez más a un año más de impunidad, decimos nosotros, ¿no? Un año más en la cual estamos dolidos todos los de la comunidad judía y también desde Israel entendemos que es bastante grave lo que está sucediendo, son 32 años, hay 29. Si no hay justicia es demasiado, ¿no? Si no hay justicia hay mucho dolor y el dolor cada año en vez de bajar sube. En el 92 fue la Embajada, en el 94 la sede de AMIA, dos atentados bastante fuertes en el suelo argentino, todavía sin respuesta, ¿sí? Entonces exigimos justicia y siempre honramos la memoria. Bien, sí, lo recuerdo, bueno, fue esta semana y la verdad doloroso y doloroso seguir escuchando esa sirena y saber que todavía no se encontraron los responsables o no los quieren encontrar, la verdad que uno a veces no entiende, ¿qué de las dos cosas pasa? Eso no me corresponde a mí, nosotros estamos exigiendo siempre desde la comunidad justicia y la justicia repara en un punto, pero también nos hace entender, como decía Walter Benjamin, el filósofo, entender que la memoria la tenemos en el cotidiano, tenemos una vuelta siempre al pasado para construir el presente y cuando el pasado es sombrío, el presente también es sombrío y el futuro es incierto en ese sentido. Entonces es importante realmente desde cualquier ámbito construir, bueno, Alemania fue, digamos, un pilar en ese sentido de la construcción y recuperación de la memoria y la verdad, nosotros también, digo, se acerca el domingo, el 24 de marzo, y también somos un pilar en la reconstrucción de la memoria con estos debates que se están sucediendo esta semana también, ¿sí? Sigo con el tema, pero ahora me voy a lo internacional, ¿no? Con esta guerra que está ocurriendo, con, bueno, esta semana se constituyó la comisión de familia y ahí también surgió el tema, una de las diputadas nacionales pidió por dos niñitos, por todos los niñitos que están retenidos, desaparecidos, que no sabemos, y por dos argentinos. Y ahí también se mezcló lo que tiene que ver con Israel, Palestina. Contame un poquito cómo está ocurriéndose, cómo lo ves vos como analista internacional. Lo que sucedió es bastante grave para Israel, hay un antes y un después del 7 de octubre. Realmente, había, a ver, en términos de política nacional, de política local israelí, estaba muy convulsionada, la política estaba bastante también, como acá, ¿no? Había dos bloques diferenciados muy fuertes, un primer ministro que presionaba también por varias cuestiones, una oposición también bastante fuerte con cada una de sus posiciones y sus propuestas. Y era como muy convulsionada, había como una grieta, como la grieta que nosotros estamos acostumbrados acá y que decimos, bueno, después del 7 de octubre, del horror, digo, porque la verdad, hay que imaginarse que esto no fue una guerra convencional, fue una horda de asesinos cobardes que pasaron para el lado israelí, secuestrando, quemando, festejando la muerte y el dolor del otro. Sí, eran imágenes que dolían solo con verlas. Y hay imágenes que todavía no se muestran, se muestran, creo que algunos periodistas lo pudieron ver, yo las vi en la embajada también, que son terribles, la verdad que estoy acostumbrado a ver imágenes de guerra y eso, la verdad, que me afectó bastante. Pero digo, eso fue lo que sucedió, hay un antes del 7 de octubre, un 7 de octubre que fue el horror, ¿sí? Muchos lo asemejan al holocausto, yo lo asemejo a los pogroms. Nos recordó al pueblo judío los pogroms que fuimos sufriendo a lo largo de la historia, ¿sí? Fue esa horda salvaje, digamos, antes del iluminismo, antes de la racionalidad. Para aquellos que no entienden mucho de política o que lo vieron en casa y dijeron qué pasó acá, ¿qué explicación hay a eso? O sea, ¿les surgió hacer eso? ¿Hubo algún hecho que llevó a que le hicieran esto a Israel? Sí, claro que sí, claramente, Israel estaba negociando con Arabia Saudita para firmar un acuerdo al estilo de los pactos de Abraham. Hoy me acordaba que hablamos al respecto también en su momento, yo escribí también una nota. Sí, justamente, digo, todo tiene que ver con todo y todo tiene que ver con Irán también, si me llevas, digamos, a ese punto. Todo tiene que ver con un todo y un Irán que está también presente para que no haya una paz, la paz que buscamos muchos de los países árabes y Israel, por supuesto. Y sobre todo, mirá qué interesante, porque no solamente la paz. Hay un concepto que se llama diplomacia comercial. Esta diplomacia comercial funcionó muy mal para Alemania, con Rusia, ahora que está de moda también toda la situación de Rusia. La verdad que Schroeder no pudo, digamos, por todo lo que es la línea de gas, etc., llevar, digamos, un acuerdo entre la Comunidad Europea y Rusia, la Federación Rusa. Y sin embargo, los pactos de Abraham cada vez funcionaron mejor. El flujo comercial que hay con Emiratos Árabes, el flujo que hay con los países que firmaron los pactos de Abraham es increíble, y eso trajo mucha prosperidad y mucha paz en la región, ¿sí? Cosa que iba a traer aún más hacia Arabia Saudita, o el país, digamos, principal, donde está la Meca, digamos, uno de los lugares más santos para el Islam, firmaba la paz con Israel, que incluso eso iba a forzar también, hizo lo interesante, a que haya también una negociación más fuerte entre la autoridad palestina e Israel. Sí, claro. Hablamos un poco de lo que sucedió, de las causas, ¿cómo está hoy la situación? Mirá, no se habla mucho de esto, pero hablando con varios familiares, hay muchos refugiados o trasladados o desplazados israelíes que vivían en el sur, que realmente ahora está más calma la situación, está controlada la situación, y no tienen muchas ganas de volver, porque están muy aterrorizados por el horror que vivieron. Están viviendo, digo, Israel es un país que se prepara no solamente para proteger a su población, digamos, con un ejército que es bastante poderoso, sino en términos también de asistencia social y psicológica a las víctimas de atentados o a las víctimas de la guerra. Una de las preguntas que se hacía es cómo ocurrió, porque uno sabe que Israel tiene una de las fuerzas más preparadas, y la pregunta que siempre andaba rondando es cómo pudo ocurrir esto sin que Israel lo supiera o lo percibiera, ¿no? Bueno, Israel no escapa a la lógica también de muchos países, donde a veces también hay problemas o desinteligencias o problemas de comunicación en las distintas fuerzas, tanto de inteligencia como de la de ejército, como de las fuerzas políticas. Hay varias hipótesis, hay varios informes que se presentaron a lo largo de varios momentos, meses, hasta incluso, dicen, años, en donde había movimientos cerca del muro, cerca de la frontera de Gaza con Israel, y que fueron reportándose, como no sucedía nada, no le dieron muchísima importancia, esos reportes están. También hay, digamos, una idea muy fuerte de que cuando termine esto va a haber un juicio bastante importante a los responsables militares y políticos, porque realmente fue muy doloroso, y como vos decís, digo, Israel tiene la fuerza de inteligencia y la fuerza, en términos de defensa, muy, muy fuerte. Sí, incluso admirada por muchos en el mundo, porque dicen, sí, sí, es una de las más fuertes, las más seguras, bueno, claramente sí, a todo el mundo le puede pasar. Incluso, mirá qué es lo interesante, porque digo, viste cuando dicen las negras juegan también en el ajedrez, bueno. El ataque fue muy analógico, Israel está muy preparado en términos digitales, recién tenías un especialista en estos temas, yo estaba escuchándolo muy atentamente, Israel es uno de los países más preparados en ciberataques, con Rusia, China, Estados Unidos, Israel, son países muy, muy preparados al respecto, y tan preparados al respecto que las negras juegan en términos analógicos, nos atacaron en términos de avanzadas analógicas en vez de avanzadas. Eso no quita que hay responsables y que seguramente van a ser juzgados en su momento. Mario, todavía hay rehenes. Todavía hay rehenes. Que sé que se está pidiendo por ellos, de verdad, de corazón todos deseamos que esto cese y que los rehenes puedan volver sanos y salvos, pero ¿qué viene hacia adelante? Porque, insisto, vimos las consecuencias, vimos lo que es hoy, ¿qué se espera o cómo va a accionar Israel a futuro si es que más o menos hay algo...? Hay miradas optimistas y pesimistas, yo me quedo con las miradas optimistas, porque si no, Israel no tendría razón de ser, digamos, un lugar... Además siempre fue un pueblo optimista. Es un lugar que es pequeño, que mide menos que Tucumán, que no tiene tampoco la margen... Siempre nos decían que no podía subsistir porque no tiene incluso los márgenes para una guerra convencional. Uno pasa por un avión Israel y lo recorre 5 o 6 veces en muy poco tiempo. Bueno, ¿qué viene para afuera? Bueno, yo tengo una mirada optimista en el sentido de que se están involucrando actores que antes no se involucraban en términos serios en lo que es el conflicto israel-palestino. Por ejemplo, Arabia Saudita es uno de ellos, que se está comprometiendo muy fuertemente. Se está comprometiendo muy fuertemente Egipto, que ya no puede jugar a la escondida Egipto. Ya entiende que esto es algo que también a ellos les explota en la mano. Hay que acordarse también y recordar a la audiencia que Egipto también cerró la frontera hace muchísimo tiempo con Gaza, no solamente Israel. Es más, Israel tiene más apertura que Egipto en este sentido. Y lo que viene es justamente esto, ver cómo podemos tener una salida política muy fuerte porque en realidad la salida militar se agota en algún momento y se tiene que agotar en algún momento porque no puede prevalecer la fuerza por sobre la política. Y es allí donde en realidad más los dados, las cartas, están más en poder de algunos países árabes que de Israel. Y ahí también juega Estados Unidos en términos de política internacional y depende también quién gane. Y va a ir por ahí, ¿no? Porque todos dicen que posiblemente vuelva quien se fue. Bueno, Trump tiene una mirada muchísimo más realista de todo lo que es la política internacional. A veces eso es positivo, a veces eso es negativo. Hay que ver cómo juega la mirada de Trump en torno a esto. Biden está apurando a Netanyahu para que cese, digamos, todo lo que son las hostilidades o el fuego dentro de Gaza. Netanyahu tiene un juego en el sentido de cuando también cese y cuando venga la mirada política a él le va a caer también el juicio. Digo, ahí es una mirada muy compleja. Ahora, la salida es política y la salida es negociada entre Estados Unidos, que es uno de los grandes jugadores, Arabia Saudita, que es uno de los grandes jugadores, Egipto e Israel. Y déjame un segundo nada más. Sí, por favor. Decirte que también esto está muy conectado con lo que pasa en Yemen. Ahora, lo que pasa en Yemen, que está pasando hace muchísimos años con los hutíes, también es un problema que ataca muy fuertemente a Arabia Saudita. Digo, Israel lo toma colateralmente este problema, pero en realidad es un enfrentamiento entre Arabia Saudita e Irán, que también perturba todo el negocio internacional vía los bucos que pasan por la región. Así que también hay que seguir ese conflicto muy fuertemente. Sabe mucho, nos encanta. Así que lo vamos a tener de invitado mucho más seguido para que nos hable de lo internacional, pero hoy quería hablar de este tema, primero por lo que pasó en la semana, segundo porque sé que es un tema muy sensible para vos, y porque además queremos saber que ocurre de todo corazón que las cosas se solucionan. Mario, gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Siempre un placer y un gusto estar aquí. Te esperamos más seguido.